Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, diputados y diputadas de la decimoquinta legislatura, a todos los medios de comunicación que nos acompañan, a los ciudadanos quintanarruenses que nos oran con su presencia. Gracias, señor presidente. 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 Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias, diputado. José. Gracias. 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 Gracias.